Reiner Robinson Watson, exfutbolista de varios equipos de primera división y exseleccionado nacional, figura entre las 16 personas capturadas como sospechosas de pertenecer a una banda dedicada a la venta y distribución de drogas, la cual operaba desde agosto del año anterior. Este grupo era conocido en el sector de Santa Cruz y en general en el cantón de Guanacaste como los limonenses, dado que era regentado y dirigido por dos hermanos que pertenecían o eran oriundos de esa provincia y que tuvieron algún tipo de particularidad o destacaron en el ámbito delincuencial de la zona. Me refiero a dos hermanos gemelos, identificados uno como Delric Robinson Watson y otro como Eric Robinson Watson. Ellos eran conocidos como los Goku. Además, un hermano suyo, identificado como Reiner Robinson Watson, de 42 años de edad, también integraba la organización criminal. Este grupo operaba esencialmente de la siguiente forma. Tenían sitios de venta en el sector de Santa Cruz, fundamentalmente en zonas turísticas. Mediante estos lugares satisfacían las demandas de los consumidores y tenían una estructura que les permitía prácticamente monopolizar esa actividad en el sitio. La droga con la que traficaban la traían generalmente de limón mediante los contactos que tenían los gemelos de apellidos Robinson Watson. Y además, su hermano, que era Reiner Robinson Watson, también se encargaba de actividades de transporte de ese mismo tipo de sustancias desde limón hacia el cantón de Santa Cruz. Entre los detenidos también están un oficial de la Fuerza Pública y otro de la Policía Turística, quienes informaban de los operativos que se realizarían en Santa Cruz. Cabe señalar que también detuvimos a dos oficiales de policía que pertenecían a la organización criminal, que les facilitaban datos, que intervenían también en actividades de trasiego y que fueron identificados uno como oficial de la Policía Turística, que es de apellido Álvarez Quiroz, y otro de la Fuerza Pública de Cartagena, que es identificado con los apellidos Álvarez Jaén. Agentes del organismo de investigación judicial realizaron 21 allanamientos en Santa Cruz, la cárcel de Punta Arenas y Limón, donde vive el exfutbolista y sus dos hermanos, quienes figuran como líderes de la narcobanda.